Víctor Espín Palacio Me siento triste, llegó el momento, me tengo que ir Inevitable la despedida, voy entre los dos Es muy difícil para mí, porque no puedo estar sin ti Niña bonita extrañaré, tus besos tiernos con pasión Sé que mañana te estaré lejos y pensando en ti Y en el momento que entre tus brazos yo era feliz Eres razón de mi vivir, motivo de mi inspiración Mi negra linda yo pienso en ti, igual que tú piensas en mí Negra tú eres la mujer que quiero yo Eres mi reina, la musa de mi canción Eres mi mundo, mi estrella, mi cielo azul Eres perfecta y hermosa como una flor Escúchalo, mi hermanazo, Christopher Smith El gran Chicho La suave brisa que acaricia la mar, me hace recordar Aquella noche cuando te hacía el amor, perdido entre tus besos Inolvidable la luz de tu mirada, tu sonrisa coqueta Nunca te olvide de este enamorado que por ti se hace poeta La suave brisa que acaricia la mar, me hace recordar Aquella noche cuando te hacía el amor, perdido entre tus besos Inolvidable la luz de tu mirada, tu sonrisa coqueta Nunca te olvide de este enamorado que por ti se hace poeta Es que esto es la mañana y solo pienso en ti Me voy para el trabajo pensando en ti Cuando miro tu foto, mami, te extraño Todos mis sentimientos son para ti Llegaste a mi vida y no imaginé Que le daría sentido a mi vivir Mi pobre corazón estaba en coma Le ha dado la esperanza de sobrevivir Pronto volveré A darte mi querer Pronto volveré A darte mi querer Pronto volveré A darte mi querer A darte mi querer Ahora la esperanza de sobrevivir Para que la base Mi gente va a quemar conchicho Y nuevamente Y nuevamente Lo máximo del sonido Air Force That's Fire Y nuevamente Ha being inolvidable la esperanza de sobrevivir Estas son las infracciones de Carlos Dí Yo no puedo creer, después de haberte amado Conmigo hayas jugado, destrozando mi ser Te di todo mi amor, para que me quisieras No para que me hirieras, amarte fue mi error No logro comprender, por qué me ilusionaste Si nunca me amaste, como me hiciste creer Hoy me tocó perder, por haberte confiado Mi corazón en tu mano, y me engañaste por ti Ay cariño Música Que a ti te fallé, cuando era ayer Me jurabas amarme, y como un tonto creía Cuando tú eras mentira Sin embargo yo, a ti te amaba mi vida Sin condición, sin medida Y soñé junto a ti Un lindo hogar Y una linda familia Hasta el fin de mis días Eso no te importó Música Haberte amado fue mi gran error, me destrozaste todo el corazón A pesar de todo lo muerto rencor, viviste tu mi más grande ilusión Haberte amado fue mi gran error, me destrozaste todo el corazón A pesar de todo lo muerto rencor, viviste tu mi más grande ilusión Pa' que los dos de mis hermanos allá en la comarca, en la región de Ñuquivo Pa' que los dos de mis hermanos allá en la comarca, en la región de Ñuquivo Allá en Chancol, allá en Muevito Mieres, estudio, ayuda Música Música Nunca pensé que algún día me causaría este dolor Después que yo te vi mi amor, mi corazón y mi vida entera Cuanto quisiera amarte tanto, así como te amo yo Música Y no sentir esta tristeza que por tu culpa me enseñara Música 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 Yo sé que tú a lo mejor nunca me amaste como creía Solo fingía cuando decías que yo era el único en tu vida Música Que tonto fue creer en ti y en toda tu hipocresía Música Y ahora en mi alma ya no hay poesía Solo tristeza y melancolía Música Música A mi gente de este broma Música Música Yo sé que tú vas a extrañar lo que hace tiempo yo te daba Todo ese amor sincero que porque en mi alma yo guardaba Música De aquel amor que te entregue y que tú nunca valoraste Y ahora porque quieres volver y aquel amor ya no queda nada Música Música Yo sé que tú vas a extrañar lo que hace tiempo yo te daba Todo ese amor sincero que porque en mi alma yo guardaba Música Y aquel amor que te entregue y que tú nunca valoraste Música Y ahora porque quieres volver y aquel amor ya no queda nada Música 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 Y ahora porque mujer tú quieres volver y nada que te fuiste se acabó nuestro amor Música 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 No intentaste pedir perdón por el error que detrás de mi alma que te perdone Dios Música 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 Escucha corazón si quieres volver tu mal comportamiento acabo con nuestro amor Música 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 Gracias por ver el video